Hoy hablamos de Charlotte Cooper, una tenista británica nacida el 22 de septiembre de 1870. Desde pequeña, Charlotte se interesó por los deportes. Por aquel entonces no se jugaba al tenis durante los meses de invierno y se mantenía en forma caminando y jugando al hockey. Ganó su primer título absoluto con 23 años en el club de tenis de su localidad natal. Su primer título individual lo ganó en Wimbledon con 24 años. Un año después perdió la audición total tras una infección, por lo que desarrolló una importante concentración en el juego y engrandeció aún más su figura. Fue una de las primeras jugadoras de tenis en servir por encima de la cabeza y a menudo se dice que su firmeza y su temperamento y su gran habilidad táctica fueron las principales razones de su éxito, más que la brillante de su golpe. En 1900 participó en los Juegos Olímpicos de París, los primeros en los que se admitió la participación femenina. Pasó a la historia del olimpismo al convertirse en la primera mujer ganadora de un título olímpico. Un año más tarde consiguió el título en Wimbledon por cuarta vez. Tras un paréntesis de varios años volvió a las pistas para ganar de nuevo el campeonato, con una edad de 37 años y 282 días, un récord que aún hoy está vigente. Logró participar en 21 ediciones del campeonato de Wimbledon de las que jugó un total de 11 finales. Cooper se mantuvo en el tenis competitivo participando en diferentes campeonatos, incluso con 50 años. Muere en Escocia el 10 de octubre de 1966, a los 96 años, y pasaría a la historia además de por su brillante carrera por ser la primera mujer campeona olímpica. Gracias por ver el video.